En segunda sesión virtual adelantada de Locat Pass, se aprobaron 7.500 millones de pesos para la energización fotovoltaica. Habitantes de diferentes veredas, ubicadas en estribaciones de la Serranía del Perijá, se beneficiarán de este proyecto. Comunicarles que el país sigue trabajando, que en reunión de hoy de Locat Pass, que atraviesa el doctor Emilio Archila, con la presencia de otras personas que aprueban estos proyectos, el municipio de Jodasi ha sido favorecido por primera vez con un proyecto que beneficia a muchas familias de la Serranía del Perijá, aproximadamente 300 o algo más, 1.500 personas con paneles solares, baterías fotovoltaicas, que van a permitir que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Entre las veredas que se benefician con esto, podemos decir que el Milagro, el 7 de Agosto, Iroca, el 11, Hoyo Caliente, La Sonora, El Pozón.